Comencemos con este ejemplo de esta serie. Veamos, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un medio a la n, el signo no es este. ¿Cuál sería el primer término? La sumatoria de un medio de 1 entre 2 a la n, 1 entre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Cuál es el primer término cuando n es igual a 1? El primer término es... ¿Cuál? ¿No? ¿No es? ¿O sí es? n a la 1... n es igual a 1, 2 a la 1 es... entonces el primer término es... un medio. ¿El segundo término? un cuarto. ¿El tercero? un octavo. ¿El cuarto? un 16 más, dice, está infinito. Si está infinito, podremos aplicar entonces el concepto del límite de 1 entre 2 a la n cuando n tiende a infinito. n tiende a infinito. ¿Cuál sería el límite de 1 entre 2 a la n cuando n tiende a infinito? Aquí nos referimos a cada término en particular. El límite del valor en los términos. ¿Cuánto n tiende a infinito? ¿Cuál sería el valor del límite? ¿Cuánto valdría? ¿Cuál es el número menos n? ¿Cuándo está definido? ¿Cuánto valdría? ¿Cuándo está definido? Vamos, el primer término es un medio que es igual a 0.5 ¿Es igual a 0.5? ¿Pero? Sería 0. Es igual a 0. Razonémoslo. Pongamos a juicio tu conclusión. Verifiquémosla. Es eso. Es lo que hacemos en ciencia. Siempre verificamos. El primer término es 1.5 El segundo término es 1.4 0.75 El tercer término es 1.8 Ah, 1.75 Fue la diferencia espectacular. El espectáculo será 0.25, y aquí sería correcto, 1 octavo es 0.125, 1 y en seisavo, ¿cuánto es? 1 entre 16, la mitad de 1 es 125, 0.070, 625, no 725, 625 es 5, cada término, el primero, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, cada uno es más pequeño que el anterior. Por lo tanto, el infinitésimo término sería mucho, mucho más pequeño, más cercano a 0. Bueno, veamos ahora, la sumatoria, la sumatoria, ¿a qué sería igual? Bueno, la sumatoria de 1 entre 2 a la n, cuando n tiende a 1, desde n igual a 1, es pequeño, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? ¿O cuál número se acercaría? A 1. Si la sumatoria se acerca a 1, la serie, ¿cómo es? Decíamos que hay dos tipos, no respecto al número de términos, que sería en este caso una serie infinita, sino en cuanto al tipo de resultado numérico de la sumatoria. Esta serie es convergente. Por lo tanto, decimos como la sumatoria es igual a un número definido, entonces esta serie converge. La sumatoria es igual a un número definido, por lo tanto, es una serie convergente. Y encontramos que, al mismo tiempo, el límite de los términos de la serie es igual a 0. Lo que podemos concluir, en este caso, es que hay una relación entre el tipo de serie y el límite y el límite de los términos. Esto es el límite... ¡Ay! Este cromón ya no quiere. Cambiamos en el hotspot, ni siquiera. Como si estuviera con el tal, es que no tiene resistido. La tinta ya no fluye. Decimos entonces que el límite de los términos de los términos, es igual a 0. Es igual a 0. Ok. Veamos ahora este ejemplo de esta serie, en la cual no voy a definir los términos, sino que voy a representar con el nombre a. Los a sub n. Desde n igual a 1 hasta infinito. También es una serie infinita. Esta serie, ¿cómo la podríamos representar? Aquí, la serie de la sumatoria de 1 entre 2 a la n, la represento con un medio, más un cuarto, más un octavo. Punto suspensivo. Aquí, ¿cuál sería? La sumatoria de los a sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, sería a sub 1, más a sub 2, más a sub 2, más a sub 3, más la ropa infinita. Bien. En este caso, el límite del a sub n, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale cada término? 1. Aquí me dice que n es igual a 1, por lo tanto, entonces, esto sería igual a 1, más 1, más 1, más infinito número de veces. Entonces, aquí estoy definiendo n. A sub 1 sería igual a 1, a sub 2 sería igual a 1, a sub 3 sería igual a 1. ¿El límite a cuánto tiende? No, el límite. La suma, ¿a cuánto tiende? A infinito. 1, más 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 1, infinito número de veces, me daría igual a un número muy, muy, muy grande, número infinito. ¿El límite de los términos cuál es? 1, más 2, más 2, no es 0, no es infinito, todos los términos son 1. El límite es 1. Aquí encontramos que el límite es igual a 1. Ahora, la serie, la sumatoria de la serie es igual a infinito, por lo tanto, esta serie, ¿cómo es? La serie anterior, la suma de la serie anterior, me da un número definido, es lo perfecto. Por lo tanto, esta serie, si da un número no definido, esta serie, nivel. Y encuentro una relación entre el tipo de serie y el tipo de minite de la misma. El tipo de término me está señalando el tipo de serie que es. A esto es a lo que llamamos la prueba del término. Para poder definir si una serie es convergente o divergente. La regla sería, entonces, que si el límite de los términos tiende a 0, la serie sería convergente. Si el límite de los términos, cuando n tiende a infinito, es igual a, no se ve, es diferente de 0. Pero, aquí no es 0, aquí no es 0, la serie sería, la serie sería, la sumatoria de los a sub n, sería divergente. No convergente, perdón. Y yo, solo convergente, convergente, es convergente. Si el límite de los términos, cuando n tiende a infinito, es igual a 0, entonces, la sumatoria de los a sub n, sería una serie divergente. O sea, divergente, o sea, divergente. Esa sería la conclusión de la regla de los, la regla de términos. Vamos a, a la siguiente, a la siguiente prueba. La siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, es igual a 0. Esta fue la prueba de término o de términos. La prueba depende de, de los términos de la serie. Vamos a ver ahora, otra prueba. Bien, esta vamos a representar de una manera rápida. Tenemos una serie, son números, un número, aquí está definido el valor del número. Cuánto vale, imaginemos que es 10. El segundo término es menor. El tercer término es un número menor. El cuarto es un número menor. ¿A qué se parece? A esta, ¿no? A lo mejor que es un medio, a lo mejor que es un octavo, un cuarto, un octavo, etcétera. ¿Qué es la proporción del ánimo? Saludos. Si consideramos que el siguiente término, el subsecuente, es menor que el anterior. Llamemos a esta, la serie B. Esta sería B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Y, supongamos que es esta serie o una, sí, la serie, supongamos que es esa. Esta serie, ¿cómo resulta que es? ¿Cómo decimos que era? Convertente. Esta serie es convergente. Convertente. Y nos encontramos con una serie de números más pequeños. Proporcionados a los anteriores. Ya vemos a esta serie, sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8. Y son proporcionales. Podemos, entonces, asumir que si la serie B es convergente, la serie B es convergente. Bueno, no sería igual a la serie A, sería dos puntos, definición, convergente. La serie B convergente. ¿Qué podríamos asumir de la serie A? Si B convergente, entonces, si la serie A es proporcional a la B, ¿cómo sería la serie A? También convergente. Hasta ahí, aparentemente, si una serie es convergente y otra es parecida a ella, podríamos asumir que esa otra serie, nuestra serie A, también es convergente. ¿Qué podríamos asumir de la serie A, también es convergente y otra serie A, también es convergente y otra serie A, también es convergente y otra serie A, también es convergente. Otra serie B, otra serie A, también es convergente y otra serie A, también es convergente y otra serie A. el sexto, el séptimo el octavo llamemos a esta una nueva serie B roja, ya no es violeta B1, B2, B3 B4, B5 B6, B7 B8 es la serie B y junto a ella nos encontramos otra serie de números menores que la serie B que los de la serie B esta es una nueva serie A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 pero ahora vemos que la serie B la serie B es como esta no exactamente la misma pero aquí tenemos valores iguales pero supongamos que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más una serie así como sería cuando tiende a números grandes ¿cómo sería? sería divergente porque tendría un número no definido muy muy grande la serie B si es así si es de ese tipo sería diríamos que es una serie divergente o sea divergente ¿qué podemos asumir si los números o los términos de la serie A se parecen a los de la serie B? si la serie B es divergente entonces la serie A ¿cómo será? también divergente y esto lo concluimos a partir de la prueba de comparación bien entonces si la serie si una serie es convergente y otra serie se parece a ella esa otra serie será convergente si una serie es divergente y otra serie se parece a ella podríamos concluir que también sería divergente vamos a ver otro ejemplo con otras un ejemplo de tipo de serie si vamos a ver tenemos la serie 1 más 1 entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial más 1 entre 4 factorial más 1 entre 5 factorial más una serie infinita y junto a esta tenemos la serie 1 más 1 entre 1 más más 1 entre 2 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 2 al cubo más 1 entre 2 a la cuarta ¿cuál será parecerían salidos de la manga sus números o son efectivamente una serie? 1 entre 2 o 1 medio tendría relación con 1 entre 2 al cuadrado ¿sí? si recuerdo que aquí hay una potencia implícita no necesitar explícita que es la potencia 1 y entonces ¿cuál será la relación de 1 entre 1? o entre los otros términos sería aquí 2 a la 0 que sería igual a 1 etcétera más infinito tengo dos series de números racionales podríamos decir ¿qué podemos decir de la serie superior? de la serie de la segunda ¿es convergente o divergente? ¿cuáles son los términos? el primer término es 1 déjenme escribiros con otro a ver si el negro quiere bailar 1 el segundo término ¿cuánto es? 1 entre 1 factorial también es 1 ¿cuánto es 1 factorial? 1 ¿cuánto es 2 factorial? 2 entonces el tercer término ¿cuál es? 1 medio 1 entre 2 factorial es 1 medio 1 entre 3 factorial si recuerdan lo que es un factorial de un número es el número multiplicado por el sucesivo anterior en una serie de 1 medio entonces sería un sexto 1 un sexto porque 3 factorial sería 3 por 2 por 1 3 por 2 6 por 1 6 2 factorial 2 por 1 2 4 factorial por lo tanto un cuarto factorial 1 entre 4 factorial ¿cuánto es? ¿cuánto? 1 entre 24 4 por 3 12 por 2 24 por 1 24 más ¿cuánto es 1 entre 5 factorial? 12 12 ¿cuánto más? 5 por 4 20 se llama 1 entre 120 más ok la serie de abajo 1 más 1 entre 1 más 1 medio más 1 entre 2 al cuadrado 1 es igual a 1 por lo tanto decimos que los primeros el primer término de cada serie es igual es el mismo el segundo término de cada serie también es igual aquí sería más 1 el tercer término también también es un medio hasta aquí las dos series son iguales en el cuarto término ¿cuál es? un cuarto ya no es el mismo que en la serie superior el quinto un noveno ¿no? 2 por 2 4 por 2 no, 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 no tira un octavo 2 por 2 4 por 2 8 un octavo no se puede no se puede no se puede no se puede les digo vean y aparte es viernes uno entre 24 uno entre 24 uno entre dos a la cuarta ya estoy viendo cosas que no existen ahí está a la cuarta porque voy a hacerlo rápido pero mal entonces sería 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 ¿no? sí uno entre 16 más ¿cómo es la serie superior? la serie superior es ¿divergente? a ver la suma es divergente si la suma nos da un número no definido es convergente si la suma nos da un número definido ¿cuánto es la sumatoria que quiero ponerlo acá la sumatoria de uno más ¿cuánto es? se acerca a 3 sea uno más uno dos más un medio 2.5 más un cuarto 2.75 más o sea se va acercando a 3 por lo tanto es un número definido por lo tanto esta es una serie convergente ok si la serie superior es convergente ¿qué podemos decir de la serie inferior? uno más uno dos más un medio 1.5 más un cuarto 1.75 también es esta casualmente también su suma se acerca a 3 y por lo tanto también es convergente aquí entonces vemos que simplemente comparándolas si una es convergente podríamos asumir que la otra también es convergente y cuando la resolvemos encontramos que efectivamente ambas son convergentes este es un buen ejemplo de que ambas son convergentes bien ok por lo mismo entonces tenemos estas dos series nos muestra que esta estas dos series son un ejemplo de series mutuamente convergentes ¿cuál de las doces superiores? si fuera un ejemplo el ejemplo del planteamiento general anterior ¿cuál sería la serie A y cuál sería la serie B? ¿cuál podría ser igual? siento que no estoy idéntico a la gráfica porque tenemos al menos tres términos los tres términos son iguales la de abajo sería la B esta sería la serie B ¿por qué? vamos a ver aquí es igual un medio es igual a un medio pero aquí un cuarto es mayor que un sexto y un octavo es mayor que un veinticinocuarto un veinticinocuarto es más grande que uno entre ciento veinticinocuarto prueba la prueba de comparación no siempre es concluyente no siempre es concluyente porque puede suceder pongamos acá un ejemplo hipotético podría suceder que si tuviera yo una serie vamos a poner aquí así para consumir cuatro cinco seis siete ocho sería otra serie B B sub 1 sub 2 sub 3 sub 4 sub 5 sub 6 sub 7 sub 8 y esta serie la encontramos similar a otra serie de números menores que los de la serie B y otra serie A son la B verde que es la A negra A sub 1 A sub 2 A sub 3 A sub 4 A sub 5 A sub 6 A sub 7 A sub 8 a veces a veces sucede que por ejemplo digamos que la serie A si A es digamos convergente no podemos no podemos concluir sobre la serie B por falta de datos y entonces no siempre la prueba de comparación es confiniente entonces no se sorprendan que de repente encuentren una serie que ustedes encuentran es por si algo convergente y al comparar otra que se parece y resolver la encontramos que es divergente es aquí entonces aquí es más bien una advertencia si comparar series a veces nos ayuda a poder rápidamente concluir si una nueva serie de datos que encontramos es similar a otra que ya conocíamos y entonces podríamos sacar conclusiones similares esas conclusiones podrían estar erradas y no porque fueran las patas de un caballo es decir erradas con H si son erradas sin H es decir que son las patas equivocadas la conclusión puede estar equivocada hay que tener mucho cuidado bien bueno vamos a terminar la sesión de hoy pues no afecta mucho que haya llegado un poco tarde para andar conmigo equivocados de aula ya en un de los vamos en la otra la cantaba yo como un boster ando así que graban no iba a cantar de acá otro tipo de serie es que tienen que ver con el video que vieron y escucharon la clase pasada al principio ¿cuál fue? perdóname países mágicos bien para esto vamos a poner como ejemplo como ejemplo esta serie primero es uno más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto uno y este lo voy a reemplazar por uno entre uno más un sexto más un séptimo más un octavo esta la puedo representar como la sumatoria de los unos entre M desde N igual a 1 hasta infinito y la otra serie la otra serie que voy a poner aquí es una copa de acción 1 entre 1 más un medio más un cuarto más un cuarto más un octavo más un octavo más un octavo más un octavo más igual arriba voy a poner más fíjense el primer término es igual en las dos series 1 entre 1 o un unado un unado el segundo término es un medio en cada una es igual bien el tercer término en la primera es un tercio en la segunda es un cuarto el cuarto en la primera es un cuarto en la tercera es un cuarto también el quinto es un quinto luego un sexto luego un séptimo luego un octavo el octavo término es un octavo igual que en la serie de abajo un octavo entonces hay un término que se repite en ambas series viéndolo así ¿cuántos términos hay de un cuarto en la serie de abajo? hay dos ¿cuántos términos de un medio hay? uno ¿cuántos términos de un octavo hay? ¿de un octavo? cuatro ok si yo sumo los dos términos iguales de la serie de abajo un cuarto y un cuarto son iguales por eso los dos términos son iguales ¿cuáles son dos iguales? un cuarto y un cuarto no los octavos porque los octavos no son uno no son dos son cuatro ¿cuántos suman los dos términos iguales? un medio ¿cuántos suman los cuatro términos iguales? un medio ¿cuáles serían los siguientes ocho términos de la serie de abajo? ¿cuáles serían los siguientes ocho términos de la serie de arriba? vamos a ver si el octavo término es un octavo y el premio es un séptimo el premio es un sexto yo podría asumir que la serie violeta continuaría ¿con cuál? un noveno más un décimo más un onceavo más un doceavo más un treceavo más un catorceavo así es porque son partes son fracciones no es décimo un décimo do décimo porque son números ordinables o de orden o de posición esos números fraccionarios son fracciones o pedazos un quinceavo un dieciséisavo estos serían los siguientes ocho términos de la serie de arriba o la serie violeta que se puede subir en violeta ¿cuáles son los siguientes ocho términos de la serie azul? los ocho serían dieciséis aros ¿y cuánto suman? un medio entonces lo que estamos en cuenta son dos series porque son números ordenados son filas de números ordenados con relación entre ellos ya encontramos la razón ¿cuáles serían los siguientes dieciséis términos de la serie azul? serían ocho términos no, 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 dieciséis términos de un treinta y dos aros ¿y cuántos suman? un medio ok ahora para segmentos iguales o sumas parciales iguales ¿cuál serie es mayor? ¿la de arriba o la de abajo? la violeta o ya no es la de arriba porque tengo cuatro series parciales tengo tengo una serie violeta y una serie azul ¿cuál serie tendría los términos de mayor mayoría términos más grandes? ¿la serie violeta o la serie azul? la violeta puedo comparar los primeros dos términos el segundo par de términos el tercero y el cuarto en el tercero y el cuarto tengo un tercio y un tercio lo puedo ver así esto sería un tercio y un cuarto sería este me da salto ¿ok? un cuarto en cambio en la serie azul lo que tengo es un cuarto y otro cuarto ¿cuál área es mayor? pues el área que cubrirían los dos términos tercero y cuarto de la serie violeta por lo tanto la serie violeta sería mayor que la serie azul es semejante a este ejemplo que vimos hace un momento bien solo que aquí tenemos algo peculiar tenemos una repetición de términos que en su suma parcial nos va a dar como número total parcial o número parcial la suma de un como su suma parcial nos va a dar como resultado uno de los términos anteriores en este caso un medio por lo tanto por lo tanto la serie azul como la puedo yo representar la serie azul sería uno entre uno más un medio más si yo junto estos dos más un medio si junto estos cuatro más un medio si sumo estos más un medio y si sumo los siguientes estos serían iguales a un medio estos serían iguales a un cuarto más un cuarto estos serían iguales a un octavo más un octavo más un octavo más un octavo y estos serían iguales vamos a poner aquí a x donde x es esta de acá para no escribir aquí el montón de x y 6 ahora bien ok entonces podemos concluir que la serie la serie la serie la serie la serie violeta es más grande su suma nos da un número más grande que la suma de la serie azul bien la serie violeta la serie violeta que la escribimos aquí la sumatoria de 1 entre n desde n igual a 1 hasta infinito es mayor que la serie azul pero no solo eso podemos afirmar o podemos llamar a la serie azul como una serie armónica y esta es mayor vamos a poner a la esta serie es mayor que la serie de 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 esta como le pudiera poner más n media me falta aquí algo me falta n sería la sumatoria desde n igual a 1 infinito de 1 entre 1 más n media más 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 Gracias. 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 Entonces decíamos, ahora sí, estas son serías armónicas. ¿Recuerdan en el video qué es lo que llamaban una armonía o a dónde salía una relación armónica? Toman un hilo. Toman un hilo. Toman un hilo. Un hilo. De longitud, la que sea. Un hilo. Y luego, ¿qué se hacía? Bueno, lo tensábamos, ¡pam! Y luego lo dividíamos a la mitad, a un medio. Y si lo hacemos vibrar comparado con el hilo extendido y lo hacemos vibrar, el sonido o frecuencia o tono de la vibración de la mitad de la extensión es una octava más aguda que el hilo completo. Si esta es una octava más aguda, ¿este segmento cuál sería? Es la mitad de un medio, es por lo tanto un cuarto. Ahora, si lo rasgamos, ¿cómo va a ser el tono? Va a ser un octavo más pequeño respecto al anterior. Este es un medio más agudo que un medio. Recuerden, una octava. Esto es una octava en cuanto a frecuencia musical, frecuencia de vibración. Este es un medio que es la longitud del segmento. Esto es longitud y esto es frecuencia. Son dos números diferentes. Son como la serie A y la serie B. Tenemos la serie A de longitudes y una serie B de frecuencias. ¿Bien? Este sería una octava más pequeño que esta, por lo tanto, ¿qué sería? ¿Cuánto es la octava de esta? Sería un 16 A. ¿Bien? Como frecuencia. Si este, a su vez, lo acorto a la mitad, ¿ahora en cuánto estoy en cuánto a longitud? En longitud estoy en un octavo. Longitud es, esta longitud de aquí es un cuarto. Esta longitud de acá es un octavo. Y en la frecuencia, esta frecuencia es entonces una octava más aguda. que la anterior. Y esto que me da una relación armónica en las frecuencias de vibración o de los genómetros ondulatorios. Por eso es que si yo quiero hacer una armonía en sonidos, las proporciones tienen que ser equivalentes. Si yo quiero que un sonido, más bien que dos sonidos simultáneos suenen bien, que necesito que tengan esa relación armónica. En octavas, se llama en octavas, se llaman octavas porque en la escala musical que usamos en Occidente, que heredamos de los griegos, los sonidos o frecuencias están divididos en grupos de... ¿Cuáles son las notas musicales? Para eso tendríamos que ir, por favor. ¿Cuáles son las notas musicales? no, 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 no sacó... no la cantaba en la primaria o en la película. Do, re, mi, ando medio, mando la banda, pero bueno. Fa, sol, la, si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la octava es el siguiente Do. La siguiente sería Re, mi, fa, sol, la, si. Y la siguiente octava sería el siguiente Do. ¿Cómo logro una armonía de vibraciones y frecuencias? Eso sería, por ejemplo, un teclado. Las teclas. ¿Cuántas teclas tengo en una octava? Siete. En la siguiente octava tengo otras siete teclas. Y en la siguiente octava tengo otras siete teclas. Para que suene bonito, para que suene armónico, ¿cuáles son las teclas que idóneamente tengo que hacer? ¿Cómo se vibra al mismo tiempo? Pues un Ado con otro Ado no son dos notas iguales. Son dos notas diferentes. El teclado se hace agudo hacia la derecha en un instrumento de teclas. Es un instrumento de cuerdas que tenga teclas también, porque los pianos tienen teclas para hacer vibrar cuerdas. A menos que sea electrónico, por ejemplo, ya no tenía chiste. Si hago vibrar a estas dos al mismo tiempo, vibran proporcionalmente. Y entonces suena bonito. Tenemos una armonía. Tenemos dos notas diferentes, pero vibrando armónicamente. Si yo golpeo esta y golpeo esta, he estado con esta par, ¿qué imagina que suceda? Que le manden a clase de música. Como se dan cuenta entonces, fenómenos reales cotidianos son en realidad fenómenos que podemos describir y entender de manera más clara a través del uso del concepto de series numéricas que son filas de números relacionadas entre sí de una manera real. Yo puedo lograr una buena armonía haciendo sonar ordenadamente teclas equivalentes. ¿Equivalentes de qué? En proporciones. ¿Cuáles proporciones? De estos números. Las series armónicas casualmente resulta que podemos concluir son series que tienen una proporción P una proporción llamémosla P que si P es mayor que 1 entonces para las series armónicas no pueden decir para las series armónicas la proporción P si es mayor que 1 la serie será convergente. ¿Bien? si la serie o si la proporción si para otra serie para las series simónicas si la proporción P es mayor que 1 la serie es convergente. Si P es menor o igual a 1 entonces la serie es divergente. en palabras la suma de los términos para una serie cuya proporción sea mayor que 1 ¿cómo será? un número definido. Si la proporción es igual o menor a 1 la sumatoria de los términos de esa serie será un número no definido. Por eso es divergente. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿Bien? ¡Bien! 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 Pa, 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 pa.